Tú no me quisiste como yo a ti te quise Cometí mil errores y es por eso que te fuiste Escribo un poema en esta oscura soledad El amor perdona cuando se quiere de verdad Se te olvidó donde te conocí Mi corazón te amó, me enamoré de ti Se te olvidó, yo también te perdoné Y ahora que te marchas, que seas feliz con él Ya lloré, lo que tenía que llorar Si mi pecado fue quererte, mi castigo es olvidar Ya lloré, lo que tenía que llorar Si mi pecado fue quererte, mi castigo es olvidar Todo lo que decías, que serías mía Pa' toda la vida, pa' toda la mentira Que casualidad, ya tienes otro amor Y dices que te quiere y que es mejor que yo Ya lloré, lo que tenía que llorar Si mi pecado fue quererte, mi castigo es olvidar Ya lloré, lo que tenía que llorar Si mi pecado fue quererte, mi castigo es olvidar Sé que te fallé, me equivoqué Yo no te quise, yo te amé Si me olvidaste, yo también te olvidaré Ya no vale la pena llorar Quien no perdona es porque te dejó de amar Yo te quise, tú te fuiste Y ahora creo que el amor no existe Ya lloré, lo que tenía que llorar Si mi pecado fue quererte, mi castigo es olvidar Ya lloré, ya lloré, lo que tenía que llorar Si mi pecado fue quererte, mi castigo es olvidar Nadie se temió Se vencí pa' tu ser Ángelo Ángelo Me quedará tu amor en la distancia Quisiera recordar, amor, cuánto te amé Cuánto te amé Decirle al mundo que fuiste esperanza De mi vida te fuiste y no sé por qué Olores y olores, sabores y sabores Felicidad y colores, espina traen las flores Hay triunfo en el amor, le trae poesía También hay cosas que lastimarán tu vida Se destruyó mi alma, quedé en la soledad Estuve sin consuelo esperando tú llegar Hoy yo me siento preso en el recuerdo de tu amor Quisiera yo gritarle carcelero que me voy Pero no, quiero recordar momentos tan bellos Extraño ese perfume que deja en tu cuello Todos esos momentos aquellos No puedo vivir sin ellos Me quedará tu amor en la distancia Quisiera recordar, amor, cuánto te amé Decirle al mundo que fuiste esperanza De mi vida te fuiste y no sé por qué Me quedará tu amor en la distancia Me quedará tu amor en la distancia Quisiera recordar, amor, cuánto te amé Cuánto te amé Decirle al mundo que fuiste esperanza De mi vida te fuiste y no sé por qué No, no puedo vivir sin tu amor No, no puedo vivir sin tu amor No, 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 no Me quedará tu amor en la distancia En la distancia Quisiera recordar amor cuando te amé Cuando te amé Quisiera recordar amor cuando te amé De mi vida te fuiste y no sé por qué Me quedará tu amor en la distancia Quisiera recordar amor cuando te amé Decirle al mundo que fuiste esperanza De mi vida te fuiste y no sé por qué Se ven y producen Ay, mirante ese Es el beat Chica tú eres linda Si algún día fueras mía Quizás el mundo entero te daría Quizás Pero creo que no podré Porque mi alma está vacía Cuando estás con él Quizás Si algún día fueras mía Quizás El mundo entero te daría Quizás Pero creo que no podré Porque mi alma está vacía Cuando estás con él Yo quisiera ser Amiga Superman Que cuando estés en un abismo Yo te pueda levantar Pero no Lastimosamente soy común Yo tengo corazón Y sufro como tú Eres tú la chica La chica ideal La que con amor Me hizo soñar sin tu amor Mi mundo ya no es igual Necesito de ti Para poder continuar My love My love Oh, oh, oh Este beat Chica tú eres linda Si algún día fueras mía Quizás El mundo entero te daría Quizás Pero creo que no podré Porque mi alma está vacía Cuando estés con él Quizás Si algún día fueras mía Quizás El mundo entero te daría Quizás Pero creo que no podré Porque mi alma está vacía Cuando estés con él ¿Cómo va a ser? Para acercarme a tu piel De tu fuente Yo quiero beber el amor Que yo siento por ti Es puro y real Sin ti soy infeliz My love My love My love Oh, oh, oh No, pa' no vivir sin ti My love Oh, oh, oh Respect DJ7 You know Este beat Sabe este amor Y nunca te olvidaré Chica tú eres linda Si algún día fueras mía Quizás Hoy te vi Triste y vacía No apreciaste todo lo ofrecido Y terminaste Una gran relación No supiste valorar Y tan solo es un adiós Nadie te va a amar como te amé Nadie te dejó una huella Y en esta soledad Y en esta soledad se quedan los recuerdos De que te daba lo mejor de mí Nadie te va a amar como te amé Nadie te dejó una huella Y en esta soledad se quedan los recuerdos De que te daba lo mejor de mí Sabes bien mi amor que como tú no hay dos Porque a pesar de nuestras discusiones Era posible descalmar el dolor Siempre nos agasábamos Cada vez que nos besábamos Y en el cuarto arreglábamos todas nuestras diferencias Cada vez que peleábamos Fue más que una aventura Un amor serio y sin duda De que algún día la magia puede faltar Y nuestro mundo de alegría puede terminar Desde un amor de altura Y nunca encontrarás uno como yo Que te haga enamoré con tanta locura Nadie te va a amar como te amé Nadie te dejó una huella Y en esta soledad se quedan los recuerdos De que te daba lo mejor de mí Era la flor que todo el tiempo visitaba Y se marchitó dejando solo mi jardín Le di mi vida con aprecia y con el alma Teniendo a cambio muchas ganas de morir Temiendo al que dirán Ocultaba cosas porque la vergüenza estaba en mí La indiferencia llegó al borde Quitándome las ganas que tenía de vivir ¿Qué pasaría si te perdonara? Me envolverías a traicionar Piénsalo De nuevo no cometo ese error Porque yo Estoy consciente de lo que pasó No hay perdón porque Solo estoy mejor Creando sentimiento Ya o, ya o, ya o Se me produce Respect Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si no los dejas Ni siquiera para empadear Malagueña es alerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña es alerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Malagueña es alerosa 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 Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobreza Malagueña es alerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña es alerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Malagueña es alerosa 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 It´s Mr. Ben Te supliqué Que te quedaras conmigo Me diste la espalda No pude creerlo Cuando te vi partir Te supliqué Que te quedaras conmigo Te quedaras conmigo, bebé Yo a ti te amaba No pude creerlo Cuando te vi partir Solo quería Que te quedaras conmigo Que te quedaras conmigo Yo te rogué Aquella noche Tomé tus manos Y en ese entonces Recuerdo cuando te decía al oído Amor vete conmigo que hace mucho frío Te sentiste bonita Agrandadita Y tus amigas También te ofrecían Un menú de party Combinado con caprichos Caprichos pasajeros Que arruinaron mis sueños Vi que te alejabas Fue cuando comprendí Fui tu pasatiempo No era para ti Pasaron unos meses Me volviste a llamar Fue tarde cuando tú conmigo Querías regresar Y te supliqué Que te quedaras conmigo Aquí conmigo Me diste la espalda No pude creerlo Cuando te vi partir Cuando te vi partir Te supliqué Que te quedaras conmigo Yo a ti te amaba No pude creerlo Cuando te vi partir Cuando te vi partir Solo quería Que te quedaras conmigo Que te quedaras conmigo Eras mi amor Tú y yo Como si fuese de otro mundo Esta pasión Ya se acabó Tú nunca te dejaste amar Eras mi amor Tú y yo Como si fuese de otro mundo Esta pasión Ya se acabó Tú nunca te dejaste amar S&B Baby Karen Ven Ven Siéntate un momento Y vamos a hablar Tengo un presentimiento Y no estoy mal Mírame Quizás sea una locura Pero quiero la verdad ¿Qué tiene ella? ¿Qué no tenga yo? Te conozco tanto No mientas por favor ¿Qué tiene ella? ¿Qué no tenga yo? Te estoy notando raro Ya no me tratas con amor Tú me tratas con amor Dicen que el amor vence sobre la adversidad Pero yo me cansé de tanta falsedad Tú has cambiado tanto, tanto Eres culpable de mi llanto Ahora llegas a casa y por ahí mismo te vas Ya no hacemos el amor con esa intensidad Yo soy tu mujer y ella es una aventura ¿Qué no te va a durar? Dime ¿Qué tiene ella? ¿Qué no tenga yo? Te conozco tanto No mientas por favor ¿Qué tiene ella? ¿Qué no tenga yo? Te estoy notando raro Ya no me tratas con amor No me tratas con amor Estás perdiendo así conmigo Espero estés arrepentido Ya lo sé No queda duda Tienes una aventura Escoge entre ella o yo Lo que decidas No hay dolor Te abro la puerta Haz lo que quieras Y aquí no vuelvas más No me tratas con amor Baby Karen Serendiproducer Antes que tú te vayas Y no vuelvas jamás Antes que se acabe el tiempo Y no te pueda ver más Quisiera decirte Que tú fuiste todo Fuiste este en mi mundo Antes que te vayas Quisiera besarte Aferrar mis labios a tu piel Y volver a amarte Antes que amanezca Y la noche muera Antes que te vayas Como primavera Quisiera contarte Que tú fuiste todo Fuiste la amante Que mi alma soñó Antes que te vayas Quisiera besarte Quisiera besarte Quisiera besarte Aferrar mis labios a tu piel Y volver a amarte Antes que te vayas Antes que te vayas Antes que amanezca Dejaré mi amor Marcado sobre tu piel Al pie de esta hoguera El agua de mis jardines Proviene de mis desiertos Mucho muestra virtudes Yo te enseño mis defectos Es cierto La soledad y su velo Empaña en el horizonte Cuando levantas el vuelo No te amo sincero Tan fuerte como un lamento Sientes como tus pies Se levantan del pavimento El amor como el tiempo Siempre está en el movimiento Pueden morir el poeta Pero no a su pensamiento Antes que te vayas Quisiera besarte Aferrar mis labios a tu piel Y volver a amarte Creí ser tan fuerte como cuando lloras Y sé que soy el culpable De que hoy no estés Pero mira Jamás pensé que esto me causaría Este sufrimiento Y arrepentimiento Por haberme alejado de ti Al saber que eras mía Y ahora es otro tu dueño Me mata por dentro Me rompe el corazón Con una lágrima Es que cuenta me di Que por idiotas que perdí A la reina la que me hace feliz Con una lágrima Es que cuenta me di Que por idiotas que perdí A la reina la que me hace feliz Como quisiera que vuelvas Como quisiera que vuelvas Si regresara estaría muy feliz Para que nunca te fueras Como quisiera que vuelvas Como quisiera que vuelvas Si regresara estaría muy feliz Para que nunca te fueras No habría tantas discusiones Nombre Nada de contraseña Quien ama no esconde Tú eres mi mujer Sabes que soy tu hombre Asumo el derecho Pues me corresponde So mami vengase pa'ca Le entrego la clave de mi celular Yo te amo y no tengo na' que ocultar Si te tengo a ti Yo no quiero más na' Como una lágrima Como una lágrima Es que cuenta me di Que por idiotas que perdí A la reina la que me hace feliz Como una lágrima Es que cuenta me di Que por idiotas que perdí A la reina la que me hace feliz Como quisiera que vuelvas Como quisiera que vuelvas Si regresara estaría muy feliz Para que nunca te fueras Como quisiera que vuelvas Vuelvas Como quisiera que vuelvas Si regresara estaría muy feliz Para que nunca te fueras Y yo no puedo estar sin ti No puedes estar sin mi Si no lo amas ¿Por qué lo engañas? Dile la verdad en su cara Dile, 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 dile la verdad Que solamente eres prestada Y su tiempo se acabó Jamás pensé que esto me causaría este sufrimiento Y arrepentimiento Por haberme alejado de ti Al saber que eras mía y ahora es otro tu dueño Me mata por dentro Me rompe el corazón Romantic Style Romantic Style It's back Seven De vuelta a la esencia Macano Macano Pa'l mundo Y su tiempo se acabó Acá